Bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCervecera.com donde en esta oportunidad vamos a probar tres cervezas de una cervecería creo que es de Bélgica que se llama Verset y se trae entonces tres cervezas bastante especiales porque bueno en general la cervecería Verset se caracteriza por hacer cervezas bastante distintas porque ellos mezclan estilo entre comillas clásico con donde por ejemplo ellos mezclan una Sour con la Imperial Stout o cosas como totalmente opuestas de alguna forma así que va a estar bastante interesante este vídeo así que bueno tenemos tres cervezas pero antes de presentar las tres cervezas que vamos a probar en este vídeo vamos a hacer también vamos a aprovechar de hacer aquí un unboxing de un disco de vinilo se trata entonces de un vinilo clásico del año 60 del género bossa nova se puede decir jazz bossa nova que se llama Getz Gilberto Stan Getz con Joel Gilberto con muchas canciones clásicas cantadas por Astro Gilberto como por ejemplo la chica de panema etcétera etcétera así que bueno hagamos el unboxing de este disco yo creo que es un disco que tiene que estar en la colección de todos los coleccionistas de discos de vinilo hay muchas versiones yo en este caso compré la versión que dice que es de 180 gramos y es una versión de lujo entre comillas aunque igual me salió como entre comillas barata no fue muy cara ahí está entonces el disco y lo vamos a abrir ahí con la foto de la grabación de este disco con mucha información ahí que aparece vamos a poner entonces el disco para dejarlo ahí de fondo mientras bueno ya está sonando el disco de fondo así que podemos continuar con el vídeo donde vamos a hacer entonces el review de estas tres cervezas de la cervecería joven de Bélgica que se llama Berset y vamos a comenzar entonces con la cerveza más entre comillas ligera entre comillas ligera aunque tiene 10 grados y es la que se llama baby jesus en realidad solamente lo único que hice por ejemplo en un tap que es una imperial porter de 10 grados después tenemos la kameratsky balsámica balsámica que es una y rachón rachón de penna stout una riz con ote brun que es una cerveza se podría considerar sour muy interesante la mezcla vamos a ver que sí que resulta no y finalmente 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 tenemos entonces la mighty madroshka que es una también rachón imperial stout pero anijada en barricas de ron de jamaica y sherry así que está bastante interesante la la cerveza que vamos a estar probando en este vídeo comencemos entonces con la baby jesus que dice que es una imperial porter hay que comentar que tenemos aquí la copa de berset y vamos entonces aquí con la baby jesus entonces esta es una imperial porter de 10 grados no dice mucho más así que la cerveza pero y en la botella en realidad la letra está demasiado chica así que no me atrevo ni siquiera a intentar a leer lo que dice la botella en aroma se siente un perfil ahí medio tostado se siente un poco de chocolate algo de café no tiene nada especial digamos este es como una imperial porter sin sin nada más que ser que una imperial porter que se supone que tiene cuántos son 10 grados de alcohol veamos qué onda el sabor porque el aroma tiene todo esto típico perfil tostado aunque no tanto porque supone que es una porter cierto tostado así como bien retringido pero si también se siente un poco de chocolate y también un poco de café sí lo primero que resalta en sabor es el chocolate el chocolate está como full una patada así como de chocolate es casi como tomar un chocolate caliente así como la sensación que tiene esta cerveza y después de fondo viene ahí un poco de desdustado un poco también de café pero precisamente se siente aquí el chocolate en teoría debería sentirse quizá un poco ahí de de diversa alcohólica pero 10 grados alcohol aquí no se siente nada de hecho uno podría dudar quizá que realmente tenga los 10 grados no sé a menos que estén ahí muy escondidos pero está muy muy ligera digamos entre comillas la cerveza esta baby jesus yo creo que para el estándar así como de verset de la cervecería verset esta es una cerveza normal así que creo que vamos vamos para la siguiente cerveza kameratsky balsámico que yo creo que el nombre es como un juego de palabras entre un nombre ruso y me imagino que viene del estilo base que es como una racha de mi pelo stout con es decir es un blend entre una racha de mi pelo stout en el riz y una haute brune haute brune hay que recordar que es un estilo de cerveza sour de bélgica que tiene todo este perfil como a frutos secos pueden ser higos pueden ser dátiles la los haute brune y pero bueno pero y también está como el componente ahí sabre entonces yo no sé qué qué esperar digamos de esta combinación de esta mezcla entre racha de mi pelo stout y haute brune y el nombre bueno el nombre en sí kameratsky kameratsky como camarada a lo mejor no sé balsámico obviamente balsámico es como acético balsámico es como sour quizás no sé pero bueno mucho que hablar y vamos con la cerveza solamente hacer un breve comentario acerca de que la tapa de esta cerveza no tiene ningún tipo de logotipo a diferencia por ejemplo de la baby chisos que tenía así el logotipo y también esta que dice iverset adotó yo esta cerveza la tenía hace como no la tenía alejándose hace como un par de años esperando la oportunidad ideal para probarla en cuanto al color es una racha de mi pelo stout sin dudas vamos al tiro entonces con el aroma si en el aroma se siente el perfil de una racha de mi pelo stout que tiene así como full total tiene algo de chocolate también café y también está el perfil del sour ¿cierto? de la hot bloom ¿cierto? que se siente con este perfil como medio acético medio láctico también y yo le siento también así como algo de fondo como medio poco como de acetilo no sé qué onda esta cerveza pero está como bien extraño el perfil y se siente también así como un perfil como alcohólico es decir esta va a ser una cerveza como bien especial con perfiles como muy de distintos extremos por un lado está como el extremo stout ¿cierto? imperial stout con todo el tostado, café, chocolate y por otro lado está entonces la el perfil sour con estos fruto fruto secos ¿cierto? láctico acético levemente ¿cierto? así que no sé y entre medio como y yo le siento un poco así como de de acetilo pero no sé qué onda pero bueno vamos al tiro con el sabor está tal como, así como está el aroma, es como uno al menos podía percibir como podía ser el sabor yo no sé cuál sería como un poco el objetivo de esta mezcla, porque igual no sé si está bien logrado, en el sentido de que son como dos sabores fuertes, aromas y sabores, bastante fuertes pronunciados que están aquí mezclando, hay como un blend, están como compitiendo de alguna forma, ninguno está como ganando esa batalla entre ellos, entre ese blend, por lo tanto no sé cuál será, cuál habrá sido el objetivo de hacer esta cerveza, igual es interesante que se haga como este blend, esta mezcla, pero yo no sé si sea un experimento entre comillas como exitoso, está bien, está interesante que se haga este blend, pero en cuanto por ejemplo a automovilidad, uno como que se confunde un poco las papilas degustativas, cierto, entre todo el chocolate, el tostado, el café, el acético leve, el láctico, la acidez, es una mezcla que yo no sé qué tan interesante puede ser. Yo le pongo un 3.5 en el tap, en parte que, bueno, está interesante probar la cerveza, está interesante probar ese blend de estilos como bien especiales, donde cada uno por separado es bien potente, digamos, y al mezclarlo, obviamente ahí como que pasan cosas, pero tampoco como que se potencia ninguno de los dos estilos, sino que como que de alguna forma como que se anulan los estilos, y queda como una cerveza como bastante dulce, como medio empalagosa también, podría decirse, que a mí personalmente como que no me gusta mucho, no sé, o sea, está bien, está interesante, hay que probarla, el experimento, pero al ser tan empalagoso, quizá no tenga tan buena automovilidad, pero bueno, vamos con la siguiente cerveza. Mighty Matroska, Matroska, bueno, todos sabemos que son estas muñecas que es de madera, ¿cierto?, que van una dentro de otra y que uno abre una y aparece otra y así, y eso es en la Matroska, entonces yo me imagino que está bueno el nombre para una cerveza, porque pasa muchas veces con cerveza como compleja, que tiene muchas capas, ¿cierto?, tienen capas así como de maltosea, ¿cierto?, de lúpulo, barrica, como por ejemplo este que fue anejado en barrica de ron de jamaica, y cherry, parece que es un tipo de whisky, el cherry, pero bueno, yo me imagino que esa es como un poco la idea de esta Mighty Matroska de 15 grados de alcohol, que es una rachín, que es una rachín, ¿cierto?, anejada en barrica de ron, y luego entonces anejada en barrica de sherry. Vamos al tiro aquí con el aroma. Sí, aquí no sé qué ahora ha pasado con la barrica, pero por lo menos yo la siento así como media, como un perfil así como de barrica, como media verde, así como de primer uso. Tiene como un perfil así como medio extraño, no está casi como armoniosa la cerveza, y eso bueno, Verset, en general como cervecería, yo de todas las cervezas que he probado, que no han sido muchas, de Verset, es como 50-50. Por cada cerveza, entre comillas buena, ¿cierto?, hay una que como que está ahí regular, ¿cierto?, como bien extraño el fenómeno ahí de Verset, pero bueno, una espera quizá tiene como expectativa muy alta para una cervecería que quizá está recién empezando, no sé. Vamos entonces aquí en sabor, ¿qué onda?, el sabor es como casi lo mismo, la base en Piero Stout está bastante dulce, está, está, tiene como un dulzor así igual, así como medio extraño, así como se siente, es como si tuviera un dulzor así como con stevia. Yo, yo estoy dudando, de hecho, creo que no me quedan más Verset, no me quedan más Verset, así que yo creo que no voy a comprar más Verset, porque yo creo que pasamos la cuota, ¿cierto?, de cervezas buenas versus malas, yo creo que han sido más cervezas que no han cumplido la expectativa versus las que sí han cumplido la expectativa, y también el precio, el precio que uno paga por esta cerveza tampoco es como bajo, entonces, como que no vale la pena comprar esta cerveza, creo yo. Yo esta cerveza la pondría un 3 en Antap, porque yo la siento así como, uno hace como un review entre comillas rápido, claro, está ahí algo de Stout, o borracho en el pelo Stout, pero después se siente como, un sabor súper artificial, entonces, y no la recomiendo para nada, yo no la volvería a tomar, y tampoco voy a comprar más cervezas de esta cervecería que se llama Verset. Verset.